Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, muy contento el día de hoy. Oye, hoy te quiero hacer una reflexión de los amigos. Seguramente tienes algún amigo muy especial o una amiga muy especial y estas amistades generalmente las hacemos cuando estamos muy chicos, muy jóvenes y quedan impregnados en nuestro corazón estas personas y conforme van pasando los años, siempre tenemos al amigo o a la amiga, a la persona indicada cuando tenemos algún problema. Acudimos, hablamos, ellos nos dan sus opiniones, nos cuidan, nos dan toda su protección, su amor. De verdad, es un tesoro que tenemos y es tan bonito tener amigas que nos van a guiar a través de los años. Y también las amistades o los amigos que se hacen ya más grandes también tienen un peso muy importante en nuestra vida. Así que el día de hoy, mi reflexión es que seas un poquito creativa y diferente con esa amiga que de verdad tiene un gran valor para ti. ¿Cómo? Sabemos que utilizamos siempre las llamadas o que a veces nos reunimos para vernos, para tomar el café, para estar en compañía de esa persona. Pues hoy sé diferente, un poquito diferente, haz cosas diferentes que haya. Por ejemplo, llega de repente con un regalito que no se lo esperaba. Un día planea un día diferente para que se vayan al cine, se vayan a comer, se vayan a hacer cosas que seguramente hacían de más joven. Así padrísimo y organiza algún viaje, algo inesperado. En mi caso, yo, mis mejores amigas, por motivos, diferentes motivos, pues ya no nos vimos. Y fue tan hermoso la tecnología que las pude encontrar también por redes sociales. Y una de ellas la amo mucho, ella sabe perfectamente que la quiero mucho. Y con ella he tenido la oportunidad de viajar y salir con ella. Otra también la encontré por internet y me invitó, fui a Nueva York. Y más que ir al viaje, fue recordar los momentos de la secundaria, los momentos de lunch, los momentos de pláticas de adolescente, las idas al café. Bueno, muchas cosas. Y tengo otra amiguita también que siempre nos quedábamos a estudiar hasta tarde. Y me decía, amiga, ya vamos a echar relajo, ya cálmate, cálmate. Pero así, entonces el día de hoy, por favor, sé feliz y hasta la próxima.